Oh Betty, Dr. Banner, seguramente hay suficiente suero aquí para salvar a todos los de aquí Gargoyle, ¿cómo? ¿Por qué? Yo no esperaba esto de ti Aún un remedio patético de hombre es capaz de hacer un acto noble Gracias No esperen más misericordia de mí la próxima vez que nos encontremos, Dr. Banner Piense que en otro tiempo, en otro lugar, nosotros fuimos unos respetables colegas Hoy, usted y yo, somos enemigos hasta la muerte Sería un error muy grande que usted pensara otra cosa Ya terminó, Betty, para todos Helicópteros militares, toda la armada Betty, yo... Lo sé, por ahora no tienes otra lección, pero Bruce, muy pronto las cosas serán diferentes Yo me aseguraré de eso, porque... No sé cuánto tiempo más pueda soportar decirte adiós Vamos, amigo, toma mi mano No sé cuánto tiempo más Gracias.